Preparé esta deliciosa receta con elote y el resultado sorprendió a toda mi familia. Para comenzar, corta el elote de estas dos maneras, con mucho cuidado no te vayas a cortar. También lleva a suavizar el espinazo de cerdo con un trozo de cebolla, ajo y sal. Muy importante ir retirando la espuma que vayas soltando. Para el adobo de este delicioso caldo, vas a cortar jitomate y cebolla. Los vas a llevar a sofrir en manteca por unos minutos junto con dos dientes de ajo. Después de tres minutos, agrega chile guajillo, chile ancho, chile de árbol y un chile chipotle. Mueve muy bien los chiles para que se integren con los demás ingredientes. Y vas a llevar todos los ingredientes a la licuadora para licuar perfectamente. Ahora que el espinazo comienza a suavizarse, agrega el elote para que también se vaya ablandando. Lleva a sofreír la salsa de la licuadora en manteca de cerdo por unos 10 minutos. Ya que el espinazo y los elotes estén bien blanditos, agrega el adobo y mezcla muy bien para que todos los sabores se vayan integrando. Finalmente sazona con sal y muy importante agregar una rama de pasote. Y no podrían faltar las tortillas de maíz en el comal para acompañar esta receta. Tú dime cuántas vas a querer. Sírvete tu delicioso caldito y acompáñalo con un toque de limón y las tortillas bien calientitas. Y no hombre, cállate el hocico que esta receta quedó deliciosa.